visitamos la clínica estética de la doctora gabriela costa y esta semana en imagen le mostramos todas las opciones que tiene la clínica para regalar en san valentín esta es una fecha muy especial porque se refiere al amor al amor en todos los sentidos diría yo porque el amor por uno mismo también es muy importante pero también tiene más que ver con el amor de pareja entonces en esos momentos uno aprovecha esa fecha por ahí para tener un momento mágico digamos un momento especial ya entonces este desde acá desde la clínica tenemos regalos para ofrecer bien que van desde cremas tratamientos kit de belleza masajes corporales espumas de limpieza digamos que todo lo que se pueda regalar regala belleza día en este san valentín tanto para varones como para mujeres así es nosotros tenemos tratamientos para ambos sexos entonces pueden regalar a varones y mujeres lo que ustedes quieran o sea pueden regalar con las gift card que también tenemos un monto determinado que la persona venga y elija que quiere hacerse tratamientos corporales por ejemplo los colágenos que están muy buenos también los kits de cremas que están excelentes también tenemos un kit íntimo que salió ahora que es fantástico del laboratorio oxa que tiene un un jabón íntimo que tiene un gel y tiene también una crema humectante todo para la zona íntima por supuesto con un ph balanceado para cuidar siempre la zona porque ahí no hay que ponerse cualquier producto entonces esto está muy cuidado y muy bien hecho y además es un hermoso kit de un color rosa precioso con una caja hermosa y encima trae de trae de regalo el antifaz de las 50 sombras de grey y todas las pacientes les encantó entonces mandaron a sus maridos a comprarles claro o porque no directamente ellos a comprar el regalo claro claro o vinieron yo no sé si vinieron por motus propio o porque lo pidieron fueron así como inducidos claro porque eso también puede haber pasado y si seguramente mira qué lindo esto me lo podrías regalar porque las mujeres sabemos cuando queremos algo como decirlo indirectamente claro o directamente este pero lo logramos y lo conseguimos por eso este kit está saliendo muchísimo para san valentín claro para pasar una noche mágica una noche especial para dedicársela al otro para hacerle un regalo y también regalárselo totalmente porque es un disfrute para ambos para mimarse exactamente para mimarse mutuamente así es y bueno y esto también se ha planteado en esta en esta charla en esta invitada especial que ha tenido los vivos exactamente hemos tenido una invitada he tenido en mis vivos de los viernes una invitada muy especial muy muy especial la verdad es que yo siempre trato de invitar profesionales de todas las áreas pero siempre estuve buscando una sexóloga y ella es sexóloga y psicóloga sí entonces por eso para mí cari fue muy buena tu recomendación muy pero muy buena y muy acertada con esta psicóloga y sexóloga que es muy joven pero muy joven pero habla realmente con mucha claridad de los temas y a veces es un tema tabú hablar de sexo o de la sexualidad pero yo tengo acá en la clínica muchas consultas no directas porque no vienen a mí claro hablar de eso precisamente pero qué pasa cuando las pacientes vienen acá y me empiezan a hablar de la piel la piel manifiesta lo que nos pasa por dentro claro entonces hay muchas que están premenopáusicas o posmenopáusicas ya y también están con cambios hormonales están con toda una revolución hormonal irritables además muchas de muchas de las pacientes creen que porque ya entraron en la menopausia está enterrado el tema sexual y ya no no va más no sirvo para eso porque lo asocian mucho con el tema de la fecundidad claro y otras no otras en cambio cuando entran en ese periodo y realmente hacen una buena consulta y están bien asesoradas por su ginecólogo y están bien asesoradas hormonalmente como que desde acá yo con el tema de las hormonas bioirénticas les coloco el pellet de testosterona que es llamado el chip sexual y las asesoro mucho con el tema hormonal para la parte de las posmenopáusicas o pre que ya están con las hormonas muy bajas tengo esas esas charlas con las pacientes como tenía tantas consultas sobre esto y a mí me preocupa y las veo en forma integral a las pacientes quería incorporar en esos vivos a una sexóloga y la encontré gracias a vos así que la charla salió fantástica está en tus redes sociales o sea que la gente que no la vio la puede ver la puede ver y les va a interesar mucho yo creo que cuanto más diálogo hay sobre el sexo sobre qué le gusta a cada uno sobre qué quieren que esperan con la honestidad con la mayor honestidad posible y cuanto más diálogo hay es mejor todavía la relación y la sexualidad en esa pareja así es la verdad que muy bueno el tema así que muy bueno el tema ya saben en la clínica pueden encontrar todos los regalos que quieran para san valentín no se olviden tenemos todos los tratamientos entonces nosotras estamos para asesorar así que pueden llamar al 4 22 79 58 que es el fijo o al 156 36 82 30 o comunicarse con el instagram que está para responder también dudas y preguntas y consultas este y nos encuentran acá en san juan 71 como siempre estamos de 9 a 21 y antes de despedirme voy a agradecer por supuesto a miriam lópez peluquería que me dejó el pelo una maravilla como siempre porque la verdad es fantástica así que bueno vayan a ella les mando un beso enorme que tengan un excelente fin de semana y que pasen un san valentín maravilloso perfecto muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima